Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Raúl Vera, soy co-founder de Codster. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante, para esto nos acompañan expertos en industria. El tema que vamos a tratar es desarrollo seguro y las nuevas amenazas por afrontar. Entonces, ahorita les voy a ir presentando a las personas que nos van a estar acompañando y pues la idea es que pasen un momento padre, que entiendan muchos términos y muchas cosas de los expertos que hoy nos acompañan. Y pues para esto les cedo la palabra, que cada uno se pueda dar, cuál es su rol, qué funciones tienen y en qué se están actualizando. Empezamos, ¿quieres, Alfonso? Con todo gusto, Raúl. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Alfonso Figueroa, es un gusto estar con ustedes. Llevo trabajando en el sector de TI un poquito más de 20 años. Mi principal expertise es en gestión de servicios y gestión de seguridad de TI, junto con tema de ciberseguridad. Brevemente, desde hace 7, 8 años, me empecé a involucrar con la parte de ciberseguridad, en particular con estándares como el ISO 27000, MIST y últimamente me he metido mucho a analizar el potencial de blockchain para identificar cómo nos pudiera apoyar en desarrollar soluciones de transformación digital apuntalando a la parte de ciberseguridad. Nuevamente, gracias por la invitación. Gracias, Alfonso. Muy interesante tu perfil y mucha experiencia que ahorita nos vas a compartir. Dios, Dios le yo. Bueno, gracias por la interacción, Raúl, y también por la oportunidad de estar aquí en este forum. De verdad, me agradezco mucho de... muy contento de estar aquí. Soy de origen holandés, así que el castellano que tengo es lo que tengo. Espero que se lo entienda bien. Si no, la vamos a cambiar a alemán, si preferís. Pero, en todo caso, ya llevo unos 30 años en el mundo de IT. El último veinte, veintitanto en seguridad. He liderado un negocio de firewall para softwares los últimos seis, bueno, pues seis años y los últimos cuatro años como director de Veracode dedicado a Application Security, liderando su negocio en Asia Pacífico y los últimos cuatro años aquí en Latinoamérica. Y con el privilegio de trabajar con los mejores mayoristas y partners aquí en la región y atendiendo a lo que son los, típicamente, las empresas más grandes en la región. Muchas gracias. Yo también, igual, muy interesante en tu trayectoria en esta parte de seguridad y también el aporte va a ser muy interesante de tu lado. Gracias. Bueno, también está con nosotros Miguel Rodríguez. Mike, si te quieres presentar. Con... muchísimo gusto. Muchas gracias por esta oportunidad. Soy Miguel Ángel del CTO de Bien para Bien. También soy co-founder de White Shield. Llevo en la parte de IT sobre 20 años también, aproximadamente. Últimamente he estado muy enfocado en desarrollar arquitecturas serverless en la nube, infraestructuras seguras, para que se puedan desarrollar aplicaciones de todo tipo web, back-end, móviles. Y lo que hemos basado últimamente en el sector financiero es una estrategia de desarrollo de ecosistemas de IT seguros, tratando de evangelizar, y esta es una continuación en esa misión, evangelizar acerca de la importancia que tiene la ciberseguridad desde el lado de IT, hacer esa conexión con el lenguaje de IT, con lenguaje de negocio, para llevar esto a niveles de estrategia y pues tener un mundo mucho más seguro virtualmente hablando. Y nuevamente, gracias. Gracias, Mike. Considero que tu aporte y experiencia también, sobre todo en la parte fintech, que es donde hoy estás involucrado desde hace ya muchos años, también va a aportar. Al igual que Rodrigo, que también nos acompaña, Rodrigo, quien está en la parte de fintech también muy apegado, así que quieres presentar mejor, Rodrigo. Bueno, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y la confianza. Tengo una empresa de fintech vinculada al área de open banking para Latinoamérica. Mi background es en el área de ciberseguridad, particularmente lo que es normativa PCI DSS, normativa de tarjeta para el sector financiero, y lo que es el área de pentesting como otra área que desarrollo. Realmente agradezco mucho la invitación y me parece que está bueno que cada vez se empiece a difundir más el tema de ciberseguridad, que si bien están tomando un poquito de lugar, falta mucha más difusión. Perfecto. Pues, muchas gracias también, Rodrigo. Bueno, me llamo Rápido. Mi nombre es Raúl Vera. Soy founder de Hotster. También he trabajado como product manager en México para la marca de Veracode también. Tengo experiencia tanto en temas de desarrollo de aplicaciones como en temas de seguridad y desarrollo de aplicaciones. Yo tanto no voy a participar. La idea es que ustedes generen esta discusión de estos temas bastante interesantes que vamos a tocar, los cuales los dividimos en tres. Son temas de amenazas, son temas relacionados con amenazas. Por otra parte, en cuanto a desarrollo seguro de software. Y la tercera, que es en cuanto a cumplimiento y normatividad. Por ahí también nos gustaría generar discusión y polémica con todos ustedes. Entonces, les platico brevemente la dinámica. Son cinco preguntas, de las cuales cada uno va a dar su punto de vista. Tienen dos minutos cada persona, cada uno de ustedes, para responder. La idea es pasar un rato agradable, interesante. A los que nos ven, nos escuchan, pues que entiendan y refuercen mucho esta parte de seguridad, que tomen conciencia de estos temas tan importantes que es la seguridad. Es el tema ligado a desarrollo también. Por ahí la experiencia de varios de ustedes en esto. Pues nos va a dar un rato. Perfecto. Finalizamos, tenemos un espacio para retroalimentar algunas preguntas adicionales. Y, pues, también, concluiremos también con la opinión de cada uno de ustedes. ¿Les parece? Excelente. Perfecto. Pues, comenzamos con la primera pregunta. Y aquí, pues, platico un poquito de algo, ¿no? Pues, hoy en día las empresas cada vez se están enfocando gran parte de sus presupuestos a la adopción de herramientas de seguridad. Esto con la finalidad de minimizar riesgos de ataques informáticos, ¿no? Este, si bien cada vez se está haciendo una inversión en esto, pero, pues, todavía hay un porcentaje no tan alto que lo considera, ¿no? Este, como primordial. Hay un estudio de Price Waterhouse que se llama Global Crisis. Se publicó el año pasado. Y este estudio es muy interesante porque nos dice que el 16% de las empresas, solo el 16% de las empresas a nivel global, han dado una crisis derivadas por cibercrimen en los últimos cinco años. Entonces, a nivel global, el 16% de las empresas ha sufrido un ataque y les ha traído consecuencias, ¿no? Tanto económicas, no económicas, reputación, etcétera. Basado en esto y bajo su experiencia en la industria en la que cada uno de ustedes, como expertos, ¿cómo consideran que la seguridad debería ser parte de la cultura de empresa? Y a esto me refiero en todos los niveles de la organización. Y esto con la finalidad de, precisamente, evitar, presentar una crisis por un ciberataque. Entonces, bajo este tema y su experiencia, me gustaría empezar la discusión. Entonces, si quieres, comenzamos con tu turno, Alfonso. Con todo gusto, Raúl. Coincido contigo y con la estadística que presentas. Digo que es extraída de Price. Y al final del día, bueno, estamos inundados de herramientas, ¿no? Mis primeros siete, ocho años de trayectoria profesional, yo tenía un rol muy técnico de instalar y configurar herramientas de seguridad, storage, respaldos, monitoreo, etcétera. Pero después decidí moverme a tema de mejores prácticas. Y, bueno, en concreto, la respuesta a esta pregunta es, desde mi punto de vista, si todas estas herramientas no están alineadas a una estrategia de gobierno de TI y, sobre todo, un marco de referencia de mejores prácticas, sea interno o público, no va a tener el resultado esperado, ¿no? Esa inversión no se va a ver redituada en un impacto positivo para la organización. Entonces, se debería alinear esa estrategia de adquisición de herramientas a la estrategia de gobierno de TI. En concreto, se deberían asignar roles, responsabilidades, partiendo de cuál es el accountability que debería tener la alta dirección, no la plana mayor, esta dirección general, presidencia. Porque muy difícilmente, en mi experiencia en el sector financiero, si no se involucra la plana mayor, muy difícilmente van a tener impacto estas herramientas y se van a quedar a un nivel muy operativo. En concreto, entrando en particular, por ejemplo, con lo que mencionabas de la cultura, ¿no? Me recuerda un chiste, ¿no? Para ser un poquito más amena la plática. ¿Cuántos gallegos se requieren para cambiar un foco? Y la respuesta es, pues, no importa si yo pongo 10, 100, 1,000 gallegos. Si el foco no quiere cambiar, no va a cambiar definitivamente, ¿no? Y a qué me refiero con eso. Si yo, como colaborador de la organización, sea el puesto que tenga, hasta un cajero, una sucursal de un banco, si no estoy consciente del riesgo que representan las actividades que yo hago en términos de afectación a la información del banco, pues, de nada van a servir todas las herramientas, ¿no? Porque el eslabón más débil muy probablemente sea el que afecte la estrategia de ciberseguridad. Y cierro mi comentario con un caso que me tocó vivir en una empresa, el sector financiero, estaba en los top 5 en ese momento en México. Hicieron una prueba, ¿no? Y querían evaluar qué tan factible era que una persona externa a la organización entrara y extrajera información. Entonces, lo que hicieron fue, trajeron a una mujer muy atractiva, ¿no? Que entró a la hora de la comida, donde había mucha gente entrando, saliendo. Entonces, pasó por el filtro de seguridad de los policías. Después, se hizo pasar por empleada, que se le había olvidado la credencial. Y, bueno, convenció a la gente de que los dejara entrar a una zona donde se me dejara información confidencial de TI. Y, bueno, para no hacerles el cuento muy largo, logró obtener una foto con su celular de la configuración de la topología de la red, ¿no? Con direcciones IP. Entonces, a lo que voy con el comentario es, si desde el filtro de seguridad física que está en la entrada, ¿no? La policía que está resguardando la organización no está consciente del riesgo que representa gente de cualquier persona, de nada van a servir todos los firewalls, todos los pen testings que se lo haya hecho, no van a tener el impacto esperado. Muchas gracias, Alfonso. Muy interesante. Y, como bien comentas, pues sí, la seguridad es de todos y hasta esos niveles, ¿no? De seguridad física. No solo hablando de ciberataques, de la seguridad física puede derivar en un ciberataque. Eso está bastante interesante y el ejemplo que nos das. ¿Cuál es tu opinión, Josh? ¿Quieres compartir tus puntos de vista? Sí, mira, por muchos años las soluciones de seguridad fueron compradas como productos, ¿no? Ah, necesitamos antivirus para una computadora para que los usuarios estén protegidos. Bueno, o compramos un firewall para esta página web. Y, aunque compramos muchas herramientas, el sistema en total no encaja. Es como yo soy de Holanda, así que donde vivimos bajo el nivel de agua. Y muchas veces necesitamos diques para protegernos contra las inundaciones. Y todas esas herramientas que se compran de seguridad, como montar un dique solamente para tu propia casa, y claramente te van a llegar por los lados. Seguridad en sí mismo es un lado de concienciar a los usuarios, pero la seguridad también tiene que ser parte de la cultura. Porque si nos enfocamos en un punto de revisión grande, como la policía de entrada, claramente es una punta de entrada que es pesado y todo el mundo lo va a intentar pasar por otra puerta, por detrás, porque no les gusta la inspección. Así que la seguridad tiene que ser parte del proceso invisible, pero también constante. Así que llegamos más a políticas a nivel organización, que en que definamos maneras de trabajar, como cambios de claves, accesos y todo esto, y en cual todos los usuarios se acostumbran en manera automática de interactuar con prácticas buenas o con seguridad en una manera continua. No podemos capacitar a cada persona o cada individual en una organización de que sea experto en seguridad, porque no lo son y no lo van a hacer. Es como pedir a los camionistas en la calle de que sean policía. El primer punto que se da cuenta es de que ya no hay transporte. Así que si pedimos a todos los trabajadores de que cambien a ser expertos en seguridad, van a pasar sus días en un estado de paranoia y no van a lograr nada. Así que el balance de seguridad es de hacerlo continua, parte de toda la vida, a nivel cooperativo con planos uniformes, y aumentar la interacción entre los usuarios y seguridad en una manera continua sin de que afectamos sus procesos. Ahí logramos como conceptos de seguridad que, verdad, son válidos a nivel de organización. Muy interesante tu punto, Just, y sobre todo precisamente eso, ¿no? ¿Cómo podríamos...? Sí, todos se tienen que involucrar, pero sí también es difícil. ¿Cómo vas a una persona que no tiene el rol? ¿Cómo hacerlo experto, no? Entonces yo creo que es parte también de los retos ahí de cómo concientizarlo. Muchas gracias por tu punto. Miguel, ¿nos quieres retroalimentar? Por favor. Sí, cómo no. Mira, como mencionó Alfonso, el factor humano siempre es este clave, porque vamos a ser el eslabón más débil. Hoy en día, con las herramientas como las que representa Just, son fantásticas, son increíbles. Eso creo que lo del factor humano hay que convertirlo y permearlo en toda la organización. Coincido totalmente con Alfonso. Yo agregaría que también es una educación continua. Y hay un punto muy importante ahí que es el que he identificado yo en la experiencia que he tenido en estos 20 años. Hay una fractura en el idioma que habla negocio y el que habla IT. Hay una desconexión muy grande cuando pones en una mesa a un CFO y a un CTO o a un CIO o a un CISO. Y cada quien habla muy profundo de lo que domina. No hay una comunicación. Y crear esos puentes a nivel negocio donde podamos vender como parte de la cultura en las organizaciones. Este involucramiento de todos al nivel que puedan, retomando también lo que dice Just, no podemos convertir al 100% de la organización en expertos en pen testing, por poner algún caso. Pero sí hay que tener una traducción. Y yo involucro ahí a dos personalidades muy importantes, que es el CFO, el CTO, que es el que tiene el control del dinero y el que tiene las llaves de la tecnología. Cuando tú logras eso, puedes empezar a educar a la organización completamente. Puedes implementar esas políticas que mencionaban tanto Alfonso como Just. Pero pienso que la clave es romper el paradigma de Lost in Translation que hay entre los tecnicismos muy profundos y a lo mejor el miedo por no entenderlos. Y eso nos lleva a la dificultad de ver el valor que hay en invertir o en consultorías externas o en herramientas propias, en desarrollos internos, en llevar a nuestra gente a que los capaciten en temas de antiingeniería social, implementación de DevSecOps, en fin, ¿no? Creo que un punto clave que hay que poner el dedo en la llaga es la falta de traducción del lenguaje y que continúe el mensaje a lo largo de toda la organización partiendo de los dos lados. Del lado de la inversión y del lado de la traducción en qué significa y de qué nos está cuidando, ¿no? Del enemigo aparentemente invisible que hay ahí, ¿no? Para encajar en esto, Miguel, y para confirmar lo que diga Miguel, disculpe el invertir, pero lo tienes absolutamente, lo estás viendo exactamente bien. Porque si conversamos con los grupos IT dentro, digamos, un banco, una aseguradora, ellos piensan que son una empresa IT, no una aseguradora o un banco. Y solamente esas personas a nivel cooperativo como CIO o CISO entienden que son parte de un negocio y lo que hacen en IT tiene que encajar en el negocio y los sistemas tienen que fluir para que el negocio tenga éxito. Justo. Coincido, CISO. La inversión es importantísima, ¿no? Porque al final es eso, porque una inversión requiere capital y que seguramente más tarde vamos a hablar del tema es cómo traduces esa inversión en un beneficio y no lo ves como un gasto, ¿no? Yo creo que esto es bien importante. Hoy nos escuchan también muchos desarrolladores, nos ven muchos desarrolladores ahorita y pues esto se tiene que permear y como bien lo comentabas, Mike, a los diferentes niveles, cada persona pues debe recibir un mensaje diferente, ¿no? Yo creo que eso es bastante oportuno e interesante. Gracias, Mike. Y Rodrigo, ¿nos quieres comentar tu opinión? Bien. Puedo para repitar un poco la pregunta original que era cómo uno transmite la cultura a varios niveles para evitar una crisis o un ciberataque. Lo que yo creo realmente en la experiencia es que evitar una crisis o evitar ciberataques es algo que es realmente imposible. Lo que se puede hacer es reducción, reducción de los riesgos. Y porque nadie en ese sentido está a salvo de que aparezca un ataque de cero day de un software que realmente nadie tenía mapeado y eventualmente si está bien ejecutado el ataque logren objetivos que nada, que van en contra de lo que es la empresa. Creo que en ese sentido a mí lo que me ha resultado muy útil en lo que es mi empresa es en esto que hablaban recién, ¿no? De cómo unir las diferentes partes, cómo la distancia que hay a nivel de lenguaje entre lo que es tecnología, TI, dentro de TI, desarrollo de infraestructura, ni hablar de marketing, ni hablar de administración. A mí lo que me ha resultado muy útil es cada vez que como CEO me toca hablar de los objetivos de la empresa, cuando le hablas a toda la empresa es resaltar componentes de ciberseguridad y transmitirlos de una manera, de manera coloquial. Tras bambalinas hablaba recién un rato con los compañeros y les decía para mí es como muy útil transmitir la idea de que cuando uno sale a la calle dependiendo de dónde vaya, tal vez tenga mayor o menor precaución porque uno tiene una sensación de que algo tal vez le puede pasar. En ciberseguridad entiendo que es exactamente lo mismo con la diferencia de que no solo te están por ir a una específica colonia, a un específico barrio, puedes tener algún problema, sino que esto es todo el mundo mirando los sistemas que tenés expuestos en internet. Entonces, hacer entender a las diferentes áreas del nivel de compromiso al que uno puede estar expuesto, a veces hacer un mero clic y traérselo como en un lenguaje como más, al que están más acostumbrados facilita mucho el poder alinear objetivos y por lo menos tener a que sea alguien de administración o alguien de marketing el día de mañana que reciba un correo que le genera duda y probablemente ya tenga por lo menos ese espíritu de decir, bueno, tal vez esto puede ser un tema, tengo al referente en este caso al CEO, pero tengo a diferentes empresas o a diferentes personas, quiere decir, que me pueden ayudar a averiguar de qué se trata esto. Entonces, creo que es una manera de reducir esos eslabones débiles transmitiendo los conceptos de ciberseguridad de manera más humana, si se quiere. Humanizarlo justo. De hecho, muy interesante. Hace rato lo que comentabas de no se va a evitar, se minimiza. Y es correcto, no es como los seguros de coches, los seguros de autos. Nunca vamos a minimizar que alguien nos pueda dar ahí un golpe al coche o nosotros dar un accidente a otro. Entonces, pero sí vamos a estar prevenidos precisamente para los impactos que pudiera derivar de eso, ¿no? Bastante interesante su punto. Pues muchas gracias. Su opinión. Una pregunta. Que perdón, que tal vez me gustaría sumar que una vez que en una situación de crisis, una vez que ya uno recibió el ataque y ya nos pudo información, creo que ahí un aliado muy importante, particularmente para las empresas que van de cara hacia público masivo, es el área de comunicación, ¿no? Porque es importante ser francos con la gravedad del asunto, pero también es importante no cometer sincericidio y develar completamente cuál fue el problema, porque eso también impacta mucho sobre la imagen de la propia empresa. Entonces, ante un hecho de crisis, una vez que ya sucedió, me parece súper importante saber cómo comunicarlo. Eso diría que es, además de todo lo que implica, ¿no? De análisis forense y demás y cómo evitar que suceda acá a futuro. Por el lado de comunicación, cómo manejar esa crisis. Yo creo que el área de comunicación tiene un factor muy importante. Importantísimo. No solo es la actividad de TI, ¿no? O sea, involucra a otras áreas importantes también. Y hoy esto, todo lo que están comentando, nos lleva muy a la mano con el siguiente punto, ¿no? Es acerca de la ciberresiliencia. Lo que es ciberresiliencia, pues es un término que define la capacidad de una empresa a adaptarse y continuar con sus funciones, ¿no? ¿Cómo me levanto después de algún evento, no? En situaciones de riesgo, obviamente. Para esto, hay un dato interesante, igual un estudio de PwC, se llama Digital Trust Insights, donde en este estudio nos dice que el 50% de las empresas a nivel global se sienten vulnerables, ¿no? O sea, ya la mitad de las empresas a nivel global ya tienen ese miedo y ese temor, ¿no? Es una cifra bastante alta. Y para esto, el 27%, solo el 27% de las empresas han aplicado controles para implementar su resiliencia. Entonces, bajo esta perspectiva, ¿cómo consideran ustedes que una empresa adoptando prácticas de ciberseguridad y con un enfoque de ciberresiliencia pueden ser competitivos en el mercado, ¿no? ¿Cómo consideran esto igual, Rodrigo? Bien. Me parece una pregunta compleja porque, en realidad, me parece que la respuesta correcta está dada en función del tamaño de la empresa y el activo que se quiera proteger, ¿no? No es lo mismo tener una actitud de ciberresiliencia con una multinacional que con una startup el enfoque, los presupuestos y los activos a cuidar son completamente distintos. Entonces, me parece, por lo menos en el enfoque de startup, lo que nos ha ayudado a nosotros mucho es, al ser una, los beneficios en ese sentido de tener una empresa pequeña es poder entender perfectamente cuál es el valor y cuál es el que se le entrega, no solo al cliente, sino el valor que se está generando dentro de la empresa, ¿no? Desde el enfoque de los desarrolladores, el enfoque del área de infraestructura. Entonces, me parece importante cómo fomentar esa ciberresiliencia es tener a alguien que se puede ir adaptando y puede ir evolucionando a los diferentes cambios, particularmente si la empresa empieza a crecer y empieza a tener ya, tal vez, empleados en diferentes áreas o empieza a exponer mayor cantidad de servicios. Me parece que tener una persona que pueda leer sencillamente todos estos cambios y pueda ir entendiendo para dónde se está manejando el valor, entendiendo los posibles vectores de entrada, es lo que le hace más valioso. Porque a veces, tal vez, adaptarse a un estándar de seguridad no te convierte en ciberresiliente, te hace compliance con la normativa para lo que sea. Pero a veces la normativa deja un poco por fuera o se logra cumplir de una manera que no está tomando en cuenta la empresa como entidad viva que va cambiando, va evolucionando y naturalmente va a tener que enfocar, priorizar en diferentes puntos lo que es la seguridad. Entonces, me parece para mí importante el rol de lo que sea CISO o la persona que sea, no tiene por qué ser CISO, que pueda entender como a nivel más orgánico la empresa y sus diferentes componentes para cuidarlos. Justo. ¿Qué opinas, Mike? Ves, excelente. Coincido mucho y además es un muy buen análisis cuando el que hace Rodrigo cuando habla del enfoque por tamaño. No es lo mismo un banco multinacional que una startup que está empezando a nivel local. Coincido completamente. Y también ahí veo dos puntos importantes que es, para no caer en la trampa de que estemos hablando y considerando que todos tienen el mismo nivel y la misma conciencia de lo que significa la resiliencia en la ciberseguridad, pues yo me iría al cuadro número uno, ¿no? Saber por dónde empezamos. Que muchas empresas, inclusive de un tamaño mediano, se están preguntando, es decir, sí, entiendo esto, entiendo la importancia, estoy dispuesto a y... Pero no sé por dónde empezar. Estoy abierto a... Pero no tengo un equipo de IT tan grande porque mi negocio no es de un enfoque ni un corte tan tecnológico, a pesar de que hoy en día quien no esté con tecnología, pues prácticamente esté fuera. Pero que su negocio sea otro, vender zapatos. También siento que hay un desconocimiento de hacia quién acercarse, a quién preguntar. Les puede ver, inclusive, hasta una pena o una vergüenza por no saber, pues preguntar, decir, oigan, pues yo quiero esto, soy consciente de que me hace falta, me comprometo como empresa, puede ser internamente entre IT y negocio, ya rompiendo lo que mencionaba en el punto de antes. Esa traducción, ese puente ya se construyó entre negocio y IT. Estamos comprometidos como empresa a un corto o mediano plazo. Hemos implementado las reglamentaciones, políticas, estoy con un programa de educación continua con el equipo completo. Ya también marketing participa en esta parte de la mitigación y la contención de daños cuando hay alguna intrusión. pero saber exactamente por dónde empezamos, cómo ese enfoque estratégico lo echamos a andar, cómo ese enfoque dinámico de que va creciendo una organización, sea una startup o una grande, va a ir creciendo. Y esas medidas que en algún momento funcionaron para compliance, pues van a quedarse rígidas, van a quedarse cortas, van a quedarse viejas, porque es un dinamismo, ¿no? Y si hablamos de amenazas de día cero, pues es algo que no tenía mapeado a nadie y es algo para lo que no planeas, ¿no? Simplemente puedes estar listo para lo que ya conocías, pero pienso que por el cuadro número uno, ¿no? Saber cómo empezar, cómo diseñar toda esta estrategia con miras a ser ciberresiliente, es un término que me agrada bastante, es algo que no deberíamos dejar fuera, ¿no? ¿Cuál es el paso número uno? Justo. Muchas gracias, Mike. Y tu opinión, yo digo, en tu caso, me parece que tú tienes una visión también muy interesante por el tipo de empresas con las que hoy interactúas, ¿no? Hay empresas que tal vez ya recibieron ataques, unas que no han recibido, pero que están en constante vulnerabilidad. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, por la naturaleza de cómo trabaja Veracode, sí trabajamos con, principalmente en los bancos o los asesoradores o aerolíneas, todo esto a nivel regional, empresas telecom, y también tengo la misma experiencia para Japón, Australia y Europa. Y ya por temas de la transformación digital, estamos llegando a un mundo donde tu capacidad en desarrollar código define la operación. En cualquier entidad, un fintech puede meterse en el mercado porque tiene una buena aplicación y app. Y los clientes grandes o las organizaciones grandes muchas veces no son las más avanzadas en el tema de seguridad. No, y tiene que ver con cultura. Especialmente en las organizaciones grandes les cuesta balancear entre seguridad y las necesidades de sus business units. Yo vivo en un mundo de desarrollo de código y claramente la presión es de publicar código más rápido. Y podemos tomar el ejemplo, ejemplo de British Airways, cual fue hackeado en, creo que en el agosto del 2018, y en el pleno verano de los viajes en Europa y permitieron de que alguien introduzca 22 líneas de código en su página web a través de cual podían debiar unos 380 mil tarjetas de crédito. La multa fue 210 millones de dólares por la comunidad europea bajo las reglas de GDPR. Tuvieron suerte porque podría haber sido 4% de sus ingresos en fin, para son 1.5. Pero ¿cómo que es una entidad tan capaz como British Airways permite un error tan básico en su página web? Ellas tienen los recursos, tienen buenos herramientas, así que ¿cómo es posible? Y eso tiene que ver con una cultura, una visión de cómo trabajan. Fue el verano y sin duda han publicado una versión de software en junio o julio cuando empieza el boom del viaje en el verano y después haber introducido todos los fiches para sus campañas, lo que quieran vender, las ofertas, viajes y lo que sea. Ellos han revisado el código posiblemente con un proceso largo y cuando les llegó el resultado, lo que tenían que mejorar en su código, no tuvieron el tiempo para mitigarlo y dicen, mira, tenemos que publicarlo porque si no vamos a perder las ventas del verano. Y lo han publicado. Y esto lo vemos en entidades largas por toda la región, por todo el mundo, de que todavía ese tema de cuál es seguro, cómo hacemos la seguridad, cómo la hacemos parte de nuestro proceso, no tenemos tiempo para hacerlo, así lo vamos a hacer después o vamos a publicarlo ya porque los business units lo necesitan. Este balance todavía lo cuesta las entidades y especialmente las más grandes. Y muchas veces las empresas más compactas, equipos pequeños son más ágiles en adoptar buenas prácticas en cómo trabajan. Pero creo que es esta decisión que tienen que tomar en balancear seguridad y su trabajo que de verdad cuesta a las entidades más grandes. Y por esto ves esto de que solamente arreglan un porcentaje de sus problemas aunque tienen tantas amenazas que detectan. Justo. Muy interesante tu punto. Y sí, ¿no? O sea, esa parte de agilidad muchas veces es como desarrolladores o a veces por el salir rápido, salir rápido a producción, de repente dejamos de lado muchas cosas. Es un punto bastante interesante y seguramente hay herramientas, ¿no? Que nos permiten agilidad y herramientas y prácticas, ¿no? Donde esa agilidad en la entrega y el poder recuperarse de manera rápida es muy, muy importante. Alfonso, bajo tu visión de buenas prácticas, ¿qué opinas? Sí, retomando lo que comentaba hace unos minutos de gobierno de TI, es importante acercarse con el negocio como área de TI, ¿no? Y, bueno, en particular como área de seguridad sí son, para identificar cuál es el nivel de apetito de riesgo que tiene el negocio. Porque si no tengo claro cuál es el nivel de apetito de riesgo, yo como área de seguridad voy a querer meter la mejor infraestructura, la mejor tecnología, capacitar a mis desarrolladores en lo máximo para que hagan pruebas de seguridad, tener el mejor software, hacer pen testing constante. Pero el primer paso, entonces, sería identificar cuál es el nivel de aceptación de riesgo que tiene el negocio para que yo lo tome como base para mi estrategia de ciberseguridad. Ahora bien, como comentaba la mayoría de mis compañeros, debo tener esa capacidad de respuesta, ¿no? Por ejemplo, decía Rodrigo, nunca voy a estar listo al 100%, por ejemplo, cuando haya un ataque de día cero. Pero sí puede estar preparado para enfrentarlo y les voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo un año antes del ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre, platicaba con una persona que en su momento trabajaba en el área de TI de un banco norteamericano con representación en México. Me comentaba que ellos cada tres meses hacían una prueba de su DRP, de su plan de continuidad de TI, para validar que funcionara y sobre todo para que ellos estuvieran acostumbrados a que cada vez que se presentara algún desastre, alguna contingencia, ellos pudieran ejecutar ese plan de continuidad. Entonces, lo que sucedió fue el 11 de septiembre estrellan el primer avión, después estrellan el segundo avión y cuando estrellan el segundo avión desde Nueva York mandan la indicación a todos los países de que, por ejemplo, si su oficina es un edificio que tenga más de 15 pisos, tenían que evacuar de inmediato y ejecutar el plan de continuidad de negocio. Entonces, por esa práctica que ellos tenían de cada tres meses ejecutarlo, ya era parte de su día a día, tuvieron esa capacidad de respuesta para desplazarse y en menos de tres horas ya tener la operación en el site alterno, la gente desalocada de las oficinas trabajando en esquema de home office de manera remota y fue prácticamente transparente por decirlo de una forma para ellos. Por otro lado, también, esa cultura de seguridad debería estar fomentando que yo identifique los riesgos en el día a día. Es muy importante quedar presente que el riesgo es algo vivo, algo que evoluciona. El riesgo que existía ayer no es el mismo riesgo que va a existir mañana y sobre todo en estos tiempos tan cambiantes. Por último, me gustaría recalcar lo que comentaba hace rato alguno de mis compañeros no recuerdo quién, pero mencionaba temas de hacer pruebas de ingeniería social. Esta parte también es fundamental. Por ejemplo, yo recuerdo igual en un banco de los top 5 aquí en México en su momento tenía una política de seguridad que decía que yo como proveedor no podía entrar a la organización con un USB o con un celular que tuviera cámara por el riesgo que tenía de extraer información. Entonces, yo ya estaba acostumbrado a dejar todos los días que iba a ese banco mi celular y mis USBs en el carro para no tener ningún tipo de problemas. Pero resulta que un día la verdad es que se me olvidó. Introduje un USB. No lo detectaron en el filtro del ingreso. Ese día no me revisaron este tan exhaustivamente como otras veces. Y cuando iba a salir que me acuerdo que tenía el USB entonces le dije a uno de los colaboradores del banco oye, ¿cómo le puedo hacer para sacar el USB? Porque seguramente ahora que quiera salir me lo van a detectar y me lo van a quitar. Entonces, me dijo esta persona no te preocupes a los de casa no nos revisan tan exhaustivamente. Entonces, si quieres salgo contigo yo me llevo al USB y en el estacionamiento de la culpa pero dices oye, ¿cómo puedes confiar en un proveedor? O sea, al final hay una política de seguridad. O sea, está bien que nos conozcamos de hace años pero pues el riesgo de que yo me haya extraído información confidencial era muy alto. Entonces, el tema de ingeniería social es sumamente delicado. ¿Y después cuánto te transferiste tus cuentas, Alfonso? No recuerdo la cantidad de cero pero así es que no es cierto. No, no, así es muy, muy, digo, trabajar en banco incluso la seguridad física es complicada pero siempre hay esas brechas, ¿no? Y sobre todo pues esas amenazas físicas, no físicas que seguramente vamos a, bueno, no nos vamos, ¿no? Estamos expuestos y que hay personas que hoy en día y hoy más que pues todo se está moviendo de manera virtual pues se está se está intensificando todo esto, ¿no? De hecho, es muy interesante el tema con los desarrolladores, ¿no? O sea, los desarrolladores a muchas veces no se sienten muy involucrados o creen que la toma de decisiones para temas de seguridad no corresponde a ellos, ¿no? Hay una encuesta muy, muy interesante que incluso publicó Veracow relacionado a este tipo de preocupaciones de los desarrolladores y por ejemplo un dato que se me hizo interesante es que el 36% de los desarrolladores que encuestaron consideran que la protección de las aplicaciones solamente ese 36% considera que es su principal preocupación, ¿no? entonces imagínate ese restante pues ni siquiera por la cabeza les pasa el procurar seguridad en lo que están trabajando, ¿no? Y la otra dato curioso es que solamente el 52% de ellos indican que el pensar en seguridad causa retrasos, ¿no? En la entrega de software, hace rato hablábamos de la agilidad por ahí hemos contado fallos y precisamente esto es una cifra muy interesante donde pues casi la mitad de los desarrolladores creen que pensar en seguridad es pensar en atrasos, ¿no? En que pues si yo implemento algo seguro me pongo a hacer un análisis a mi código pues me voy a tardar, ¿no? Entonces para eso y lo que me gustaría entrar ahorita con un tema muy interesante también para los las personas que nos escuchan es hablando de la cultura de DevOps, ¿cómo creen que esa perspectiva de una cultura de DevOps permite agilidad en la entrega de software, ¿no? Sin comprometer el famoso time to market, ¿no? El salir en fechas en el mercado antes que la competencia y qué acciones creen que deberían tomarse para que los desarrolladores cada vez más puedan ser más partícipes y conscientes en estos temas de desarrollo seguro. Ahí, ¿cuál es tu opinión y tu experiencia que tienes al respecto? Bueno, nosotros vivimos directamente en este mundo, ¿no? y tiene que ver con las historias. Tomamos una entidad grande, típico banco, el grupo de desarrollo siempre fueron los chicos olvidados, los business units tenían una idea y lo pasaron y lo pasaron a desarrollo para que, mira, tenemos esos conceptos, esas ideas que queremos introducir al cliente y a menos software y lo hacen y lo hacen rápido y lo publican. la transformación digital ha cambiado todo este papel porque ya la manera principal en que una entidad comunica con sus clientes ya es a través de sus aplicaciones y sus apps, ¿no? Y ya que es tan fácil para otros proveedores de meterse en el mismo negocio porque cualquier entidad que es capaz de generar una app puede meterse en el negocio, los negocios tradicionales de estas entidades grandes están bajo presión, los márgenes sobre cuáles han definido su negocio están evaporando y lo que tienen que hacer es agilizar el proceso o agilizar la 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 que están ofreciendo a sus clientes eliminar atascos hacerla más eficiente y automatizar como tienen sus clientes y ahora a través de apps o de aplicaciones y a la misma vez generar más servicios para ofrecer a los mismos clientes más beneficios, más ofertas, más productos para crear una comunidad de sus clientes que son de un lado los negocios tradicionales y si se meten en otro negocio del mismo proveedor de que hay un programa de puntos o de beneficios puede tener varias soluciones del mismo proveedor y así crear una comunidad de clientes que una marca puede agarrar en continuidad y lo necesario y para esto nuestras entidades ya tenían donde antes tenían algunas aplicaciones medio para unos de servidores ya tienen cientos de aplicaciones tenemos clientes como miles 23 mil aplicaciones 18 y 15 mil porque ellos ya están comunicando con sus clientes a través de aplicaciones y su habilidad en desarrollar código y comunicar con su cliente para definir si van a sobrevivir a la transformación digital sí o no eso es una realidad la otra pero ya que toda la entidad vive en sus aplicaciones nuestros amigos los hackers también ha identificado mira vamos a atacar las aplicaciones porque ahí está el valor de la entidad ahí podemos introducir o sacar valores porque están expuestos al exterior ¿qué sucede ahora? la entidad quiere publicar más frecuente en más aplicaciones ¿qué pasa con desarrollo? el desarrollo está bajo más presión tenemos que fabricar el software porque no tenemos suficientes de ruedores propios ¿y qué queremos hacer? revisar el código pero las herramientas de la manera de trabajar o hacer seguridad en código es algo nuevo son conceptos nuevos la gran mayoría de entidades hacen muy poca seguridad o si hacen algo hacen un 20 hasta el final que son importantes pero es totalmente al final del ciclo que sin duda lo que pasó con la gente de British Airways si recuerdas este cuento de que ellos hicieron un desarrollo largo de todas las campañas que quieren hacer hicieron un 20 hasta el final cuando les llegó el resultado ya no había tiempo para mitigar la cosa y para nuestros amigos de los desarrolladores ellos no trabajan para seguridad y seguridad a un lado no saben nada de desarrollo y los desarrolladores no trabajan para seguridad no es su problema debería ser pero no lo ven como su problema porque ellos están negociando continuamente con los business units y los business units también les dan datos y las aplicaciones están seguras o no ellos quieren comunicar con los clientes y generar el mercado así que ahí está la intención a un lado tienen los desarrolladores bajo presión de los business units de generar más código más rápido más aplicaciones y ahora seguridad que no sabe nada de ese rollo recibe el código y tiene que revisarlo de alguna manera hacer un pentest o alguna revisión manual y después pasar a los desarrolladores y mensajes mira tu bebé es feo hay que cambiarlo claramente los desarrolladores lo ven como un impedimiento en su linda pipeline de DevOps para publicar las aplicaciones a velocidad como quieren los business units así que la manera de resolver esto es de quitar esos paréntesis entre las organizaciones entre desarrollo y seguridad extender a los desarrolladores la misma información que tienen seguridad para que cada desarrollador pueda tener la capacidad o la posibilidad de revisar sus trabajos y apuntarse hacia un estándar definido por seguridad centralmente a nivel por organización automatizar el proceso de seguridad para que seguridad es concurrente en el ciclo de desarrollo de software y no una fase separada por detrás porque el día de hoy el ciclo de seguridad por ser separado de desarrollo por ser larga define el ciclo el tiempo de desarrollo la dureza del tiempo que vamos a dedicar a un sprint porque si a mí me cuesta un mes hacer un pente sin un coste de 10 o 20 mil dólares no voy a hacer un sprint de dos días voy a hacer un sprint de un mes o dos meses y esto es un problema para los business units por esto la solución es el automatizar el parque de seguridad para que es concurrente y a la misma vez que desarrollo para que cuando se termine el código también ya viene revisado pero eso es un gran cambio en la cultura y tenemos que quitar los imperios que para quitar la separación entre desarrollo y seguridad para que puedan trabajar juntos y lograr un objetivo que tienen en común que es de entregar código seguro y rápido pero esto es un problema a la fundación que son las raíces de los problemas que encontramos aquí en el código de seguridad y por qué DevSecOps es tan difícil para esas organizaciones muy interesante su punto ¿alguien quiere comentar algo de esto brevemente? yo algo rápidamente nada más y creo que volvemos a la primera pregunta y recalcando remachando con lo que mencionó casi al final Just es tema de cultura esto pasaba hace tiempo cuando calculabas los sprints no tomabas en QA ni siquiera se tomaba en cuenta el tiempo que iba a tomar QA en revisar pienso que otra vez está pasando eso que se vea el tema de la seguridad de los pen testings todo esto como una como un ancla en el desarrollo y no tiene que serlo es un cambio en la mentalidad de cultura completo mencioné en algún punto cuando se logra un acuerdo y un compromiso entre negocio IT marketing comercial business units las que ustedes quieran y vemos a la ciberseguridad como un valor agregado al producto que inclusive puede ser ahorrar costos invertir tiempo en seguridad e invertir dinero en pen testings de externos al no tener especialistas internos podemos lograr ese balance entre lo que lo que quiere negocio y cómo lo produce IT muy interesante por allá Rodrigo tu opinión como desarrollador qué opinas hace rato yo hablaba de el tema de esa brecha entre seguridad que no sabe desarrollo y desarrollo que no sabe seguridad cuál es tu opinión si mi enfoque es más como desde empresa startup pequeña de tal vez 10 personas y sobre un poco sobre la pregunta esta de bueno una dicotomía que me resulta un poco falsa de seguridad versus tiempo me parece que como como líder de una empresa de desarrollo de software en general me parece que hay eso es una decisión es una decisión en la que qué tipo de empresa quiero ser quiero ser una empresa que entregue nuevamente volviendo al esquema de empresa pequeña digo en el caso de British Airways no tiene tal vez esta capacidad de tomar esta decisión y si no es como una cuestión de más más cultural pero como empresa o startup que está comenzando y está vendiendo servicios a otras empresas es qué tipo de empresa quiero ser quiero una empresa quiero ser una empresa que ofrece servicios de manera rápidos y baratos o quiero ser una empresa que está entregando software de calidad y eso es meramente una decisión me acuerdo cuando era súper junior creo que mi segundo trabajo yo estaba encargado del área de seguridad y Linux para un cliente de gobierno y al lado mío había un señor que tenía unos se jubiló así que tendría como 57 años cuando yo lo conocí que yo trabajaba junto con él entonces yo entregaba los trabajos súper rápido súper rápido y él demoraba mucho más en entregar las cosas pero a la hora de encontrar los resultados se veía que mi resultado no era tan perfecto como el de él el mío tenía pequeños detalles tenía fallas y ahí es cuando entendí de que qué tipo de profesional quiero ser qué tipo de empresa quiero ser quiero ser la persona que por una cuestión de tiempo entregue algo que funcione más o menos o quiero entregar un software de calidad y para mí esa decisión es fundamental con un enfoque de empresa entonces los developers que tengo tienen que tener esa idea también el comercial que va a vender el software tiene que saber que el tiempo que me va a llevar está incluyendo también el área adecuada está incluyendo el pentesting etcétera me parece que será más caro el software tal vez conseguirás menos clientes pero por lo menos y esto ya es personal desde mi punto de vista estás uno tal vez puede dormir un poco más tranquilo con ese con ese enfoque pues muchas muchas gracias me interesaron también tu punto ya se nos acaba el tiempo lo que me gustaría concluir brevemente rápido cada quien dar sus conclusiones del tema muy interesante los puntos de todo para los que nos escuchan seguramente van a surgir muchas dudas y ya estaremos respondiendo cada una de ellas Alfonso ¿qué te llevas de esta charla? Sí complementando los comentarios de mis compañeros son muy buenos por ejemplo mencionaba Rodrigo pues lo bueno cuesta y en aspectos de seguridad va a costar tanto dinero como tiempo entonces debo ser consciente del valor que tiene eso a las unidades de negocio a la organización como tal Mike también comentaba debo ser consciente del valor agregado utilizaba ese término en particular y yo me quedé pensando y me gustaría complementar lo que decía Mike a veces si va a haber un valor agregado pero en ciertas industrias ciertos sectores por el nivel de riesgo financiero reputacional etcétera ya debe ser un must o sea es o hago las pruebas de seguridad hago mi pen mi pen testing o si no me da tiempo no voy a liberar hasta que no lo haya hecho entonces debo muchas veces llegar a ese a ese nivel de exigencia con la organización donde diciendo a ver yo no puedo liberar si no estoy certificando que ha pasado por las pruebas de seguridad de esta aplicación comentaba Just la parte de que cada vez hay más aplicaciones y efectivamente y complementando cada vez el tema del shadow IT es muy fuerte en las organizaciones donde el área de ventas unidades de negocio marketing van directo con desarrolladores y hazme una app que tenga esta funcionalidad hazme esta app que haga esta otra cosa y al saltarse al área de TI no están conscientes del riesgo que eso conlleva porque no se está considerando ciertos temas de alineación de compliance de controles de seguridad etcétera entonces debemos cuidar ese tema de shadow IT y también constantemente hacer programas de racionalización de aplicaciones esos proyectos yo he participado en dos o tres de racionalización de aplicaciones apoyan tanto a reducir costos dentro de la organización donde tengo dos o tres aplicaciones que hacen prácticamente lo mismo y por el otro lado entre más aplicaciones tenga más riesgos de seguridad tengo entonces debo estar consciente de cuáles son las aplicaciones que tengo en la organización es risible pero me ha tocado en bancos y bancos que son por ejemplo en México que están en los top tres lugares donde dices oye le preguntas al director de desarrollo ¿cuántas aplicaciones tienes? y la respuesta es no tengo ni idea o más o menos tengo esto hasta hace tres meses el inventario me decía esto o sea al tener ese descontrol en las aplicaciones pues estamos dejando una brecha de seguridad impresionante para posibles ataques gracias Alfonso por ahí concluimos rápido Josh tu opinión y si quieres concluimos cada quien brevemente unos diez segunditos cada uno lo que se lleva muchas gracias Alfonso si no para completar lo que dice Alfonso si el nivel de desorden que encontramos en el mundo de desarrollo es de verdad grande porque tienen sus propios desarrolladores tienen fábrica de software y de vez en cuando me siento más psicólogo que representante de una empresa de IT porque los problemas que están resolviendo gran parte del tiempo son de cultura interna de resolver problemas de conflicto entre diferentes entidades que deberían trabajar juntos para usar las herramientas que tienen bien para que usar las herramientas que tienen de usar de manera adecuada y no pueden por motivos internos mucho se puede lograr y simplemente ver las herramientas que tienen que muchas veces son buenas pero no las están usando de una manera adecuada y tiene que ver con la cultura interna y esto de verdad en el mundo de Veracode aparte de revisión del código lo podemos hacer al mismo día cambiar culturas cuesta años gracias Mike brevemente tu conclusión evangelización y disciplina y muchas gracias Rodrigo ¿cómo sintetizar? creo que yo sumaría a lo que dicen mis compañeros un placer compartir con ellos el tiempo y escucharlos sumaría concientización concientización desde la gerencia alta gerencia de la importancia y de la trascendencia que tiene la seguridad en el desarrollo en la infraestructura en los equipos de comunicación en los equipos de marketing en los equipos de ventas y generar una cultura de toda la empresa alineada a ese a ese enfoque me parece de lo más difícil y tal bien de lo más sencillo si una empresa nace de esa manera si no como decía Just puede llevar años cambiar esa cultura gracias pues yo me llevo brevemente automatización cultura resiliencia creo que esa es una parte importante sobre todo cultura y pues prevención muchas gracias a todos muchas gracias por el espacio esperemos vernos pronto y poder tener otro espacio para todos ustedes gracias